La verdad es que esa es otra diferencia que yo creo que es importante y que determina el momento en el que nos encontramos. Para el Partido Popular de Madrid, igual que para todos nuestros compañeros, el apoyo de cualquier compañero de fuera es un activo. Desde luego que a Alberto Ño de Feijóo para nosotros es un orgullo que participe en la campaña y así se lo hemos pedido. Y así estoy en contacto con Miguel Permanente y cada vez que tienen algún hueco en Madrid le pedimos que venga. Y a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Partido Socialista, que me consta, y aquí veo a algunos candidatos de municipios, aquí veo, estaba por aquí el de Móstoles, ahí le veo al futuro alcalde de Móstoles, a Manuel Bautista, que con la boca pequeña los alcaldes socialistas intentan zafarse de las visitas de Pedro Sánchez. A nosotros yo tengo el teléfono lleno de intentos por parte de todos los municipios de que venga la presidenta o que venga Feijóo a sus respectivos municipios y el tema es que yo creo que cuando desde Ferrar llaman a algún sitio para ofrecer a Pedro Sánchez en Madrid, al otro lado nadie se pone el teléfono. Y esa es la gran diferencia, yo creo, a la hora de abordar. Y lo que es un proyecto que no solo tiene un gran liderazgo, pues el de la presidenta en la Comunidad de Madrid, sino que además está respaldado por un partido en el que vamos todos a una. ¡Gracias! ¡Gracias!